Hola craftistas, ¿cómo están? Hoy vamos a ir a un bazar navideño, ¿me acompañan? Para que amarre vamos a llegar tarde, porque bueno, hubo que hacer varias cosas antes Y claro, ayer hice jabones a la mera hora y no acabé de empaquetar, en fin, ya saben, la vida de la jabonera Pero bueno, ya vamos a llegar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que no, ¿verdad? Por eso ya te volteaste Ella detecta que hay algo extraño Oye, voltea Ya no vas a estar de metiche Bueno, ok ¡Gracias, Magi! Bueno, vamos a platicar Qué tal estuvo el bazar La verdad es que había cosas Muy lindas como pudieron ver Espero que les haya gustado todo lo que estaba Es un problema, la verdad Que siempre uno quiere todo Lo que ves ahí A mí muchas veces ni me gusta ir a ver los stands Porque quiero todo Pero, pues Sí compré algunas cositas Que ahorita les quiero compartir Como parte del consumo local Consumo responsable Que es Vamos a esperar a que pase el avión Sí, es como algo bien importante El apoyar a los pequeños productores Que en este caso Pues bueno, estábamos ahí en el bazar Pero si tú Tienes acceso a algún mercadito O algo así Pues es súper ideal Que... ¡Maya! Bueno, como les decía Siempre es como padre Apoyar a la gente Que hace cosas con sus manos Que es gente que cultiva sus alimentos Y que por la producción excedente Vende sus productos Vende sus alimentos transformados Yo estoy muy contenta De seguir participando en estos bazares Porque sí es como Algo bien significativo El poder apoyar a La pequeña empresa A los productores locales A la gente que se esfuerza con sus manos A trabajar Y a... Pues a estar compartiendo Con toda la gente de su comunidad Todo ese... Ese bagaje que conocen O esas cosas que saben hacer con las manos Entonces... Eh... Pues les voy a compartir algunas de las cosas Bueno, tengo aquí mi bolsita Que la guardé aquí Pero bueno, ya saben que no me gusta Entregar mis jabones en estas bolsas de papel Como pueden ver Todavía no tengo puesto el árbol de navidad Y por eso compré Estas pequeñas esferas Estas esferas padrísimas Que están hechas con... Pedazos de madera Los chicos que los hacen Se llaman... Y son pedazos de madera que se reciclan Y después se decoran con pirógrafo Entonces a mí me encantaron Le dan como un toque como súper natural Al árbol Les dejo la información de estos chavos Aquí abajo en la descripción del video Otra cosa que compré Pues fueron las galletas más ricas Del mundo mundial Estas las hace una amiga Una compañera que se llama Ale Ella tiene un espacio De repostería saludable Repostería nutritiva Y su marca se llama Ananda Es repostería libre de lácteos Libre de gluten Y libre de azúcar refinada Y todo lo que ella hace Pues es repostería nutritiva La recomiendo al 100 Tiene unas galletas deliciosas Y también le compré varias Le compré de jengibre Le compré de cacao Y de almendras De verdad cualquiera de las tres Está exquisita Y algo que también compré Con una compañera que tiene Una iniciativa que se llama La luna del ciervo Ella da diferentes terapias Como para la salud femenina Y justo fue la presentación De este lindo calendario lunar Y bueno este es un calendario lunar En el cual uno va registrando A lo largo de cada uno de los meses En qué día cayó tu ciclo menstrual Cuando te llegó la menstruación Cómo te sentiste los días anteriores Y también vas anotando aquí Como qué emoción estuviste en esos días En qué proyectos estás trabajando Y todo está vinculado evidentemente Con las diferentes fases de la luna Entonces está padrísimo Porque es un sistema completamente De autoconocimiento Yo desde ese tiempo quería un calendario lunar Pero la verdad es que todos los que encontraba Eran así como súper grandes Eran libretas así como tipo agenda Y este me pareció muy cómodo Está de un tamaño muy portátil Muy agradable Lo pueden traer en la bolsa Y puedes ir anotando Tomando absolutamente todas las notas De lo que necesites registrar Y está súper lindo Ya sabes yo soy la mujer de las libretitas Yo tengo siempre la costumbre De estar anotando todo Tengo mi bullet journal Que si no sabes qué es el bullet journal Es un sistema para llevar Como tu agenda personal De una manera muy personalizada Te voy a dejar aquí arriba Toda la lista de reproducción Que tengo de muestra Para que veas cómo es mi bullet journal O aquí abajo en la descripción del video Ahí lo puedes ver Y de esa manera pues Es como yo registro todo Pero esto está increíble Me gustó muchísimo Y qué demás compré Pues no compré muchas cosas Compré estos tomatitos cherry Que están deliciosos Se los compré a una compañera nuestra Que se llama Guille Que tiene su huerto Donde cultiva estos tomatitos Y bueno están deliciosos Como para una ensalada Y bueno en esta ocasión Los entrego en este costalito Con un moñito muy navideño Y se vio súper bonito Y ya terminé Creo que son todas mis compras Como te digo me encantaría Comprarme el momento Cuando voy ahí a los bazares Pues bueno esas fueron mis compras Espero que te haya gustado Esta historia De cómo es un bazar navideño Por lo menos acá En Casa Espora Gracias a Ireri, Penelope Y todas las chicas de Casa Espora Por permitirme grabar en las instalaciones Y pues darles una probadita De lo que es el participar como expositor En un bazar de este tipo Si tú haces jabón para vender Yo te recomiendo un montón que lo hagas Es una experiencia muy padre El estar ahí en frente de los clientes En vivo y a todo color En persona La sensibilidad que vas adquiriendo Respecto de lo que quiere tu cliente Ideal es invaluable Entonces yo les recomiendo muchísimo Vale muchísimo la pena la inversión Para mí cuando vale la pena El haber asistido a un bazar Es cuando recuperas Lo que te cobran por ponerte ahí Y un poco más O sea si triplicas o triplicas la inversión Bueno es maravilloso Pero ya con el hecho de recuperarla Y ganar un poco más Creo que va dando esta retribución Que uno busca como productor Y te digo esa retroalimentación Que vas teniendo con tus clientes Es la verdad algo Que no vas a lograr de ninguna otra manera Más que teniendo ahí a la gente Frente de ti Entonces eso es algo Que te recomiendo muchísimo Así que si tú participaste O has participado en algún bazar Cuéntame aquí abajo en los comentarios Cuéntame si te gustó el haber conocido Esta experiencia del bazar navideño Que se organizó en Casa Espora Yo espero que te haya gustado mucho este video Y bueno nos vemos en la próxima Para jabonar y crear con nuestras manos Nos vemos en la próxima Bye Bye Nos vemos en la próxima Bye 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 Bye